A ver, agarra la vista. Una verdadera locura, una verdadera locura. Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy ya me encuentro en tierra mexicana. Bueno, la verdad ya sé como cuánto, mi amor. Bueno, se lo vemos a Jane antes. Mi amor, te amo. Ya. Gracias. Me acompaña todo, de eso se trata de una relación, ¿no? Sí. La apoyando mutuamente. Aquí me voy a ponerme el cinturón. ¡Ay! El día de hoy me invitaron a grabar un Backmono. Un auto bastante particular, porque es prácticamente un Formula 1 en la calle. Que obviamente está homologado de marca inglesa, pero vamos a verlo más en detalle más adelante. Mientras vamos al taller de Juca y Jorge, que me invitaron ahí a conocer un poquito del Backmono. A ver qué hay ahí. Un camarón. Les traje una malicia también. Aquí a Jorge, que de verdad siempre se ha portado un 7 conmigo. Le traje un pisco. Vamos a ver si no me lo tira por la cabeza, porque acá es puro mezcal y tequila. De hecho, alerón. Así que vamos a ver si no me lo tira por la cabeza. Oigan, ya todavía ni entramos y ya... Pura nave, ¿eh? Pura nave, literal, güey. Ese parece que tiene escape, porque algo suena. Parece, no estoy seguro. Acá le van a sacar las fotos para el gram. Las que siempre ven ahí en el Instagram. Así se hace la magia. Lo que vemos en el Instagram. Con la plaquita ahí. Es perfecto. Y este era blanco, ¿cierto? Este era blanco. Tienes la primicia de verlo, ¿por qué no? La primicia de verlo. Es como un gris satín, ¿no? Tienes un gris satinado. Satinado. Es increíble, ¿no? No, y le queda bonito. Y ahí el relieve de back también. Sí. Bien sutil, bien sutil. Y el relieve da doble, acá atrás, mira. Ahí también, claro. La marca, como debe ser. Este es el color original. Este es el color original. Esta es la tapa frontal del coche. Con la que va adelante. Así es. Ajá. Y si ves, acá tienes toda la asignación en fibra de carbón. Todo carbono. Todo carbono. No pesa nada de asignación. Nada, 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 nada. Porque este pesa, creo que lo googleé. ¿580 kilos? Así es, así es. Y mira, ve por acá cómo se ve el tubular. Ahorita que está desarmado, se ve todo el tubular de protección. Ajá. Y desde adentro también se ve toda la fibra de carbón. Todo, todo, todo. O sea, también tenemos el placer de verlo desarmado, porque obviamente lo están golpeando, pero obviamente armado no se ve tanta de la mecánica ni nada de eso, ni el chasis tubular, ni nada de eso. Tenemos el placer de ver esta joya, de verdad. Está increíble. Acá, mira, como dato. Bueno, de este lado prendes el coche, ¿no? Activas todo. De aquí. Y de acá, ese es un extintor. Ah, el rojo, ¿cierto? El rojo. Y en el de abajo, tú vas maniobrando qué tanto quieres, mayor frenado enfrente o atrás. Ok. Vas modificando la parte frontal o la parte trasera para que tenga mayor agarre de un lado o de otro conforme vayas en la pista. Porque recordemos que es un coche de pista. ¿Está homologado? Esa es la suerte de que esté homologado, claro. Está homologado para andar en la calle. Increíble, miren acá el detalle. La suspensión, la distribución de la suspensión me llamó mucho la atención. Yo nunca he visto un Fórmula 1 así como real, me he visto solamente la réplica. He visto Fórmula E porque en Chile tenemos Fórmula E también. Y es como la misma hace. Me sorprende el carbón y todo eso. Y que esto esté homologado para la calle, lo más increíble que hay. Miren ahí, la suspensión delantera. Todo el chasis tubular ahí. Y el color le está quedando increíble. Increíble, ¿no? Increíble, sí. Porque resaltan muy bien las líneas. Totalmente. Si ves el cel satinado, si llegan a ver cómo hacen las partes en curvas. Tú lo manejaste, ¿no? Tuve la oportunidad de manejarlo. ¿Qué tal? ¿Se siente en la calle? Se siente bien, muy duro. Sí, fuera de pista, claramente. Sí, es porque es un coche de pista, pero es un coche increíble. La experiencia es única. Única, ¿por qué? Porque te sientes como en un Fórmula 3, como lo es. Un Hamilton total. Te sientes Hamilton, aunque vengas en la calle. Un checo ya, un checo pero. Un checo pero, mejor checo pero. Sí, 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 mejor. Mejor checo pero es Red Bull Racing. Red Bull. Pero te sientes como en un Fórmula 1. Sí, o sea, la posición de manejo. La posición de manejo es muy parecida. De hecho, la gente de Vía y Simón, ¿no? Quien desarrolla todo el tema del asiento es gente de Fórmula 1. Ah, sí. Sí, sí, sí. Mira, buen dato. Este no me lo sabía. Mira, Jorge me muestra el volante. Mira, sí. Mira, aquí están las paletas de cambio. Ajá. Fibra de carbón, acá son las luces altas, claxon, direccionales. Increíble. La computadora para medir tiempos, el freno de mano, luces normales, luz de halógeno trasera, intermitentes, neutral y este es el start and el stop. Ah, perfecto. Ok, para aprender de apagado. Y acá viene toda una computadora. Sé que aprender a manejar totalmente y luego cambia todo. De hecho, ¿cómo pones primera? Primera pones neutral con izquierda y paleta derecha. Y paleta derecha. ¿Y reversa? Neutral, dejas apretado, izquierda y se pone a reversa. ¿Se reversa? Sí, es todo un tema. No, es todo un tema. A ver, ¿y cuánto pesa? Pues más o menos, sí. Sí, tiene su peso, pero... Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves? Bien deportivo. No, y la figura ahí de... No, precioso. Sí, y esto cuando lo compras te adaptan tu grip para que quede perfectamente a la mano. Y la otra duda que tengo acá también te debe adaptar como el asiento, ¿no? Sí. Imagínate si alguien es masada. Aquí el asiento te lo personalizan. Lo personalizan al peso y a la estatura y al ancho de la persona. Ajá. Todo te lo van a personalizar cuando lo compres. Y por ejemplo, si lo quiero vender. Si lo quiero vender a un segundo dueño. ¿Sabes si se puede hacer una modificación ahí de asiento? Claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Aquí también puedes hacer eso y modificarlo con la mano. La misma base. Esta es la parte que va a esta altura. Aquí. Entonces tú vas en el coche más o menos a esta altura con tu casco y vas viendo todo. Te va cortando el viento. Aquí va cortando todo el viento. Y todo en alcántara. Vean el detalle del alcántara. ¿Aquí está el alerón? El alerón va aquí atrás. Ajá, ahí va montado. Ahí va con las luces también. Las luces, claro. ¿Por qué? Porque acuérdate que como está muy logado, pues luces de freno, luces de reversa, intermitentes, todo. Y ve todo en fibra de carbón. Todo en fibra de carbón. Y el escape abajito. El escape va acá abajo con la punta también en fibra de carbón. Esto va aquí, realmente esto va aquí. Ahí va, acá. Ahí queda. Pero los 350 mil dólares como que... No, pero sí, totalmente lo vale. Hay autos que uno dice, bueno, sí, puede ser. Pero este lo vale porque las sensaciones de manejo que te entrega, sin haberlo manejado solo con verlo, debo decir que deben ser increíbles. Increíbles. De hecho, miren acá cómo se ve de acá. Esa toma de ahí. Increíble. Y el piloto que debe ir ahí. Les voy a poner, de hecho, ahora una foto de cómo se ve un piloto de Fórmula 1 para que lo comparen. Es lo mismo. Es lo mismo, mismo, mismo. Fíjense acá en el detalle de la llanta. Carbono también. O sea, por donde uno mire, literal, hay carbono. Por todos lados. No, y con los topes acá me imagino que... Complicado. Miren. Casi una mano al piso. Sí. Casi una mano al piso. Es complicado. Complicado, o sea, mucho cuidado. Con los hachos en México y con los topes es complicado. Sí, porque en las calles de México hay que decirlo. No por molestarlos, pero están a muy mal traer. Un poco. Un poquito. Sí, sí, sí. Pero hay que saberse la ruta más o menos. Yo me imagino ya... Más o menos. Si hicimos una ruta, la planeamos para... Todo planificado. Todo planificado. Sí, porque... De hecho, lo que hablábamos con Jorge era... Miren la línea acá, aerodinámica que hay acá, hasta el fondo. Para mantener el auto piso. Todo esto pasa por ahí, por ahí. Sigue por acá, por acá. Toda una sola línea y sale recién acá. Todo esto, porque es un auto que pesa... 580 kilos. 580 kilos. Chau, chau. Chau, chau. En casa, va a quedar arriba de 600 caballos. Y sonando, ¿cómo se ve? Sí, como se ve. Totalmente. Ahorita lo prendemos para que lo escuchen. Ajá, un placer sería. A ver, a la gente le gusta esto. A ver, a la gente le gusta esto. No, increíble. Increíble. Suena bien, ¿no? Conforme se calientan, el titanio agarra este color. Toda la línea de escape es puro titanio. Todo titanio. Todo. ¿Y debe costar? Una fortuna. No tanto como el coche, pero ya con todo este equipo. Sí, es que si ya tienes para este coche ya te da. Imagínate que con este kit quedó con más caballos que un GTR. ¿O que este es un GTS? Sí, este es un GTS. El GTR de serie trae 585 caballos. Este quedó. Ya con eso ya. Con todo esto quedó sobre 650 caballos. Ufale. 645. No, increíble, increíble. Por acá tenemos el caimancito. Ya que todos lo conocen, pero se los quería mostrar. Yo les había mostrado en un video, pero nuevamente para que lo conozcan. Hoy ya los escape. Estas cuatro salidas. Una verdadera locura. Una verdadera locura, de verdad. De hecho, este pronto se le va a ir al group up. Se le va a cambiar al group up. Este polémico se le va a cambiar. Así que estén adentro en el canal de Jucca. Para que vean cómo va a caer este caimán. Este Mustang también es de Jucca. Un Mustang que mi generación, debo decirlo, no es mi generación favorita. Pero, como dice en video, es solamente para sorrearlo. También tenemos acá una Wagoner. Que la restauraron. Completamente. Está preciosa. Miren la madera acá. Completamente restaurado. La pintura. Miren acá el detalle. Esto se hace a mano. Esto se hace completamente a mano con un pincel. Yo no podría. Claro que no. Tenemos Jeep por acá. El GTS. Acá van las Mercedes también. BMW también presente. Miren qué belleza. Qué belleza. La combinación ahí con el dorado. A Yanet si no le mata el foco amarillo. A mí me gusta. Es como un auto ahí de... Un GTR. Un auto de pista, pista, pista. Pero sí. La pregunta seria. ¿Ustedes se quedan con ese modelo? ¿O con este modelo? ¿Tú mejor? Yoval. Yoval. Siempre. Clásico. Siempre. Muchas gracias. Siempre por la... Por la madrididad. Es tu casa. Sí. Oye, de repente si andan por México y vienen a conocer el taller. A veces están un poco ocupados. Pero siempre van a ir a disposición para que vean un poquito y todo eso. Con respeto siempre. Oye, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Esta es tu casa. Vayan a seguirle. Voy a dejar su Instagram acá también. Muchas gracias. Grande, Jorge. Grande. Miren amigos de YouTube me dieron la suerte. No está completamente listo. De hecho tiene como abajo todavía partes de construcción. Pero las veces que lo había visto. De hecho hace como una semana lo vi. Estaba con andamios. Lleno de andamios hasta arriba. Y nunca lo había visto así. Maravilloso. Maravilloso. Tienen otro... Estamos turisteando acá en Pableque. Otro monumento precioso de México. El Palacio de Villas Artes. ¡Holi! Miren otro dato curioso de la Ciudad de México. Es que está construida sobre un lago. Y claro, el problema es que hay algunos edificios como... A ver. Como ese de ahí. Que se está cayendo literal. De hecho... Bueno, eso igual está como hecho acá ¿no? El rojito de allá. O sea, para que dimensionen. Miren como está hecho eco ese. Miren la punta ahí. Y nuevamente volvimos a AWU. Nuevamente nos acompaña la Jane. Vamos a ver cómo quedó el back mono. Si se acuerdan, hace un rato atrás vimos cómo estaba todo desarmado. Pudimos ver, gracias a Dios, de hecho la mecánica y todo eso. Ahora vamos a ver cómo se ve completado el back mono. O no sé si lo habrán terminado al 100. Pero ya más armadito para que vean más o menos la silueta de esa bestia. Se ve diferente armado. Cambia, cambia totalmente. Guau. No, quedó espectacular. Mira el espejo. Y eso que te decía. Guau. No, increíble. Cambia totalmente. ¿Cuántos se demoraron? ¿Cuántos días en copiarlos? De dos, diecinueve y tres. Ah, poquito. Sí, poquito, poquito. Fue bastante práctico. Sí, sí, sí. Sí. Guau. No, pero quedó. Joya, joya, joya. No, miren. Miren, por favor. Cris. ¿Te quieres subir? Bueno, si se puede. Sí. ¿Pisa subir? Sin mirando. Sin mirando, sí. Sí. Exacto. ¿Qué tal? No, increíble. ¿Sí? Sí. A ver, agarra la vista. Mira. A ver cómo se ve. Miren cómo es. Acá la cosa. Estoy, miren. Esta es la visión que tengo, más o menos. Me encantaría tener una GoPro en la cabeza. Pero esta es la visión que tengo. Y si quiero mirar para el lado, como que no, no, no. En la calle no se va a ver nada. Para allá tampoco. Y voy de verdad. Pegado al piso. Voy sentado al piso. Acostado, miren. La posición que tengo. Acostado completamente. De hecho, para mi posición. ¿Tú has como? Acostado. Sí. Aprieto el embrague a fondo. Y sí me cuesta un poco. Como que me imagino que el dueño de eso es un poco más alto que yo. Porque sí cuesta un poquito apretar el embrague. Y es muy duro. Muy, muy duro. Pero no, está brutal, brutal, brutal. Acá tenemos la pantallita. Que te va mostrando todo, todo, todo. La marcha, las revoluciones, presión de aceite, temperatura, todo lo que es el agua. Y acá la puedes ir cambiando. ¿Te vas fijando ahí? Puedes poner los tiempos. Todo, 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 todo te lo voy mostrando acá. De verdad es el volante. En Fórmula 1, por la forma también. No, está increíble. Tiene el padron chip acá atrás. ¡Wow! Está increíble, increíble, increíble. Les voy a dar los specs de este pack mono. Tiene un motor 2.5 litros de 4 cilindros que le entrega 305 caballos de fuerza. Lo cual hace que esta carrocería de tan solo 580 kilos haga un 0 a 100 en tan solo 2.8 segundos. Velocidad máxima 284 kilómetros por hora. Y bueno mi gente, con el pack mono terminado. Les pedimos el video el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido, de verdad. Uno de los autos más raros que he visto. Puedo decir que podemos ver Praga en la pista, cosas así. Pero ver algo así, que es homologado para la calle, es realmente sorprendente. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. Buen Jay, nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.